¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a atropellar a este, despiadadamente. No, a aquel. Es el que molestaba. Vale, vamos a punear esto. Poniéndole un poquito de pinchos. 360 aquí. Acoplamos esto aquí. Aquí solo actualmente me puede pegar el del arco. Ah, claro, se ha acoplado a lo que no es. Esto lo voy a girar. Lo voy a poner... Ahí. Y esto... Así. Y esto otro. Esto paraliza, ¿no? Vale, ya está. Esto ya es otro vehículo con otra categoría de nivel. Y esto ya los maldito humilla. Madre mía, ¿eh? Cómo cambia la cosa. Claro, es que si no le ponemos pinchos no hace nada. A ver, Link, para atrás. Llegó nuestro conductor, conductor. Viva nuestro conductor. Oh, te he puesto, claro. A ver. Un poquito para atrás. Wow, que se puede hacer drifting también. Vale, me lo estoy haciendo mal. Uy, casi. Viva nuestro conductor. Bueno, vamos dando vueltas. Sin más. Oh, pobre golem. Qué penita. Aquí, ¿qué vas a hacer? Viva nuestro conductor. Viva nuestro conductor. Vale, es una prueba donde te enseñan que puedes hacerte un tremendo coche. Y te lo puedes hacer mortal. Ahora bien, no hay garajes. No es un GTA. No es un GTA. Y los restos de los enemigos, pues han desaparecido. Oigan. 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 Para él, ¿sabes? Oigan. Oh, bueno. Lo voy a hacer. Oigan. Oigan. Ya salimos destruyendo. ¿Qué es esto casualmente? Es una avioneta para que caigamos aquí. Claro, podríamos haber tomado esta opción. De pillar eso que ya está preparado para matar. Pero bueno, lo hemos crafteado igual. Otro cetro mágico. Pues nada, simbolito de la palilla. AK Orbe Luminoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!